¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿dónde estáis? Soy Vizelcaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, ha salido un nuevo modo de juego que se llama Sin Equipos No estoy seguro gente si este modo de juego ha salido antes o no A mi la verdad es que no me suena que saquen un modo de juego que se llame así, que sea Sin Equipos Sé que han salido muchas variantes de modo de juego que han sido solo pruebas individuales y tal, pero un modo como tal que se llame así, creo que es nuevo, no estoy seguro Si veis mis streamings y mis vídeos ya sabréis que odio las pruebas de Equipos entonces yo creo que este modo de juego va a ser mi favorito porque voy a estar tranquilo de que si muero o si pierdo va a ser todo culpa mía y eso me gusta Y nada gente, vamos a jugar una partida vamos a ver que tal el modo de juego, dejar un like que se agradece muchísimo, suscribiros al canal de Youtube que queda poco para el millón de suscriptores y tengo que decir una cosita muy importante y es que he vuelto a subir mis mejores clips y jugadas y trucos de Fall Guys a TikTok así que si me queréis seguir por la web de TikTok, vale, os voy a dejar abajo el link y aparte, vale, si me queréis buscar me llamo igual me llamo MrKero10 ahora sí que sí gente vamos con el vídeo a por la victoria vale gente, primera prueba portazo vamos a darle caña let's go vale, vale, vale primera prueba portazo vamos allá esto es facilito está guapa me he olvidado de comprar la skin esta de la de esto tío de la de la sevillana azul que creo que está en la tienda porque a mí no me suena de que haya salido y la lleva un montón de gente hoy supongo que habrá salido hoy en la en la tienda para comprar vale, esto por aquí me da tiempo a llegar ay, no me da tiempo tío vale, esto por aquí izquierda perfecto y ahora medio a ver, podremos frenar a este tío eh, si le ha agarrado que falso vale, pues nada primera prueba pasada vamos a la siguiente vamos allá perfecto segunda prueba cortocircuito esta prueba la verdad es que me encanta sobre todo si salgo delante si salgo en primera fila por la derecha por la izquierda por un lado por una esquina es muy fácil quedar primero a ver, ¿dónde estamos? vas, hago el último ok, ok perfecto muchas gracias es que salir último ahora es, ya veréis entre la gente que se choca aquí a ver ah, vale no se salta por encima menos mal vale, voy segundo bien déjame pasar vale, buena ay, me han empujado la la pared los de la derecha tío vale, tío o sea, muy bien que asco tío el factor random que tiene este juego de no salir en la primera fila es tan grande tío no, ahora pues nada la remontada perfecto tío muchas gracias es que encima te pisan los botones bueno pues lo que hay otra vez te pisan el botón no puedes saltar no hay nadie más adelante tío me estás diciendo en serio no creo son los primeros no, no, no no puede ser mira que malos son se chocan solos pero se chocan solos pero y por qué me coge en plan es que madre mía aparecen bots madre de dios bueno esos son los tres primeros no parece vamos por el medio vale pasamos por aquí saltamos pasamos por abajo esto por aquí por aquí el de rosa queda primero segundo vale pollo esta prueba es una mierda si sale de atrás pero una basura increíble sale primero y es easy win pollo vamos a la siguiente prueba ok siguiente prueba ojito con tres palos tres palos vale voy a subirme arriba por qué por qué por qué sí por qué no nos subimos arriba del palo y esperamos un poquito vale en esta prueba clasificarse si no hay frutas simplemente corriendo detrás de los palos verdes ya está ya te clasificas vale vamos andando pasamos por aquí ahora empezamos a correr corremos 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 salto aquí otra vez corremos 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 viene el palo saltamos otra vez corremos o sea pasarse la prueba así es muy fácil ya está casi todo muerto saltamos seguimos corriendo quedan dos uno y ya está perfecto pues nada siguiente prueba gente es muy muy sencilla esta prueba con tres palos y sin frutas es muy sencilla vamos a la siguiente prueba va vamos allá ok perfecto vamos a la siguiente no sé si hay martillo no hay martillo vale hay martillo perfecto vamos allá esto por aquí vale son solo sandías dame uh casi lo paso por encima fuck vale va volando la gente ok se va a hacer el truco de ir saltando la salchicha esta me cago en todo vale listo vale perfecto con nada estamos clasificados para la final final de nueve personas a ver que que modo sale ojalá salga un templo perdido me encanta vamos a ver que toca vamos allá ok otra vez hexagonia perfecto la partida la partida de antes de juego saune también le he quedado segundo no la he ganado es el segundo intento que intento ganar la partida vamos a ver a ver si esta quedamos bien venga va vamos a ver vamos a ver tampoco parecen malos la gallina esa no parece mala el frankfur tampoco parece malo veremos a ver que tal vale quedamos todos uuuh bonito esto vale tenemos bastante azul ok lo malo de esto es que a ver da igual en plan uuuh me han dejado todo lo lila también ojo eh vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale a ver necesito ver como esta el mapa el mapa esta vale el mapa esta para quedarme esto vale el tío puede volver atrás no estoy seguro hostia yo no puedo ir ahí tío fuck la lio bueno se ha quedado con un poco el tío ese si me quedo aquí en este lado me puedo quedar con todo esto si ni tan mal un buen trozo un buen trozo me queda no se si hay alguien más vale esta la gallina pero la gallina ya ahí palma bueno palma se cae para abajo vale vale me esta gustando lo que estoy viendo vale la mato y aquel de allá bueno hay amarillo loco pero donde voy tío a ver le gano con esto asaltó plancha a la gallina no se si tiene mal la verdad nada está haciendo salto plancha el cabrón let's go que buena let's go gracias al salto al último salto a ver sinceramente creo que no le ganaba ni de coña en plan o la ha hecho o la ha jugado mal o ha clicado a lo mejor ha pulsado dos a la vez haciendo salto plancha si no no tiene sentido porque creo que me ganaba de dos casillas mínimo no es que lo haya hecho muy bien la verdad pero bueno nos llevamos la victoria gente en el modo de juego de sin equipos espero que os haya gustado muchísimo la partida dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien chao chao adiós no es que me ¡Suscríbete!